Tienes que disfrutar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale! ¡A ver, Luján! ¡Vamos a movernos! ¡Ajá! Muchas gracias Nuevamente La Colonia subsiste Cada vez es amigo de la página Igual y con música también El atajo Buena gente de Ale Calavera Es un gusto compañero Música Con alto calibre Y a ti sabe A gozar, a gozar ¡A gozar! Música ¡Ay, me gusta que la gentilita! ¡Ay, me gusta que la gente! 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 ¡Ay!